Continuamos con el noticiero desde el barrio y hoy nos encontramos en Barrio Chino con un grupo de personas que están viviendo en una galería comercial abandonada, ahí están viendo atrás mío, galería sin frontera. Todas estas familias están viviendo en locales de 2 metros por 2 metros. Vamos a hablar un poquito con ellos. Soy madre soltera con 4 chicos y les vengo diciendo que estoy alquilando, hoy en día me están pidiendo el alquiler y tengo 4 pibes y no puedo quedar en la calle. Conseguir un alquiler hoy en día no te dejan por 4 pibes que tenés, no conseguís o una te piden 15.000 pesos y una de dónde va a sacar 15.000 pesos, no tenemos. Entonces yo le hago el planteo de que hay mucha gente que se opone a meterse a las viviendas, que no quiere, que le cortan la calle porque no quiere y nosotros que queremos ser beneficiarios no nos dan la posibilidad de poder estar ahí. Entonces no queremos que nos vengan a reprimir, tenemos muchos chicos acá arriba, queremos que nos den una solución y que no sea el plan habitacional porque hay muchos que cobramos eso. o suspendieron, pero no lo queremos cobrar, nosotros queremos tener una vivienda propia. Ahora con el alquiler también te echan, te suben el alquiler y ¿cómo pagás? ¿Cómo haces para pagar el alquiler? Si no estamos trabajando y con la pandemia no se puede. Porque el gobierno de gobierno lo meten, ¿por qué no le dan un poco el lugar a nosotros que no tenemos tampoco? Estamos pagando alquiler. Estamos pagando alquiler y todo eso. El sueldo no nos alcanza. Este complejo está de dos plantas, planta baja y planta alta. En planta alta tenemos por lo menos 15 familias y en planta baja 15 familias también. La diferencia es que son 15 familias y 5 pibes, 4 pibes, 3 pibes. Somos familias numerosas, por eso estamos acá. Porque no queremos alquilar, no tenemos la posibilidad de alquilar, no nos dan la posibilidad. Nos sentimos amenazados de parte de la Secretaría, ¿no es cierto?, de integración y organización. Y lo hacemos responsable a ellos, de todos los que nos llegue a pasar. Porque si nosotros no llegamos a un acuerdo a las 2 de la tarde, ellos dan parte a la Fiscalía, lo cual están dispuestos a reprimir sin importarle que hay acá niñas menores de edad, mujeres y hombres. No les importa nada. Así que nos sentimos amenazados también. Es lo único que queremos, una solución habitacional definitiva. Queremos una vivienda, queremos nuestro techo, queremos pagarlo, no queremos que nos regalen. Y nosotros vemos la posibilidad de poder agarrar un lugar para poder hacer valer nuestros derechos. Y es esta, meternos en un lugar que no es nuestro, pero para que nos hagan, nos escuchen y hacernos escuchar. Nos vimos obligados a tomar esta medida, no es que nosotros queremos estar acá. Nos vimos obligados a tomar esta medida por la situación que nos encontramos, que la situación que nos encontramos es crítica. No tenemos el dinero para seguir alquilando y necesitamos una solución definitiva. Sí, teníamos dos opciones. O aceptar lo que ellos nos dicen o iban a reventar todo. Té chico, té señora, té quien té, te iba a sacar todo. Tenemos de parte de la Secretaría de Integración y Urbanización esa amenaza. Nosotros no llevamos a un acuerdo con ellos, ellos nos reprimen. ¿Es esto o eso? Es eso. No es otra. Y acá en el lugar no tenemos ventanas, no tenemos puertas, o sea, se caen de frío los pibes, literal. Dormir en el piso no pueden dormir. Los pibes son como un nene de un año y medio acá, durmiendo en el piso. No pueden dormir en el piso. Y no te dejan ingresar un colchón, por lo menos, para que durman las criaturas. Nosotros encontramos, también es crítica, porque de esas 30, 35 familias que nos encontramos, tenemos un solo baño habilitado. Los otros baños están sin inodoro, no tenemos agua. A nosotros no nos importa nada. A nosotros no importa que les den una solución, nada más. Nosotros queremos pagar, no queremos que nos regalen nada. El gobierno no quiere que nos regalen nada, que nos den para que nosotros paguemos. Nos encontramos en época de pandemia. Muchos de acá fuimos infectados, muchos de acá estamos en recuperación. Y yo me veo obligada a romper mi cuarentena por tener que estar acá, porque pelea un techo para mis hijos, al igual que mi vecino. Necesitamos eso. Acá hay un baño, pero no tiene agua, el inodoro está roto. O sea, los chicos se pueden sentar y ir a mamar. Yo sé que todo el complejo que hay, las que hay entre 35 familias que somos, es el único baño habilitado. Esto es un complejo fantasma. Eso, un complejo fantasma. Esto lo inauguraron y les dieron uso un día para la tele. Después no se habilitó más. Este complejo está inhabilitado. Es un complejo fantasma. ¿Con qué propósito? No lo sé. Si lavaron dinero, ¿qué hicieron acá? Pero acá hicieron algo, porque esto es un complejo fantasma. Acá no vive nadie. Anoche pasamos los chicos, sin sábana, sin portas. No tenía nada y los policías no dejaban pasar nada. No le puedo agarrar para cambiar el bañal. Necesito cambiar el bañal en papadago, mi bebé. No le puedo cambiar el bañal. Vamos, ojalá que va a pasar cosas de acá. Vení, va, rumba. Vení, va, vení, va. Ella, ella, que trae las cosas. Sí, pensáme, va a pasar cosas para la nena, que hay una nena ahí. No le voy a pasar las cosas, mirá. Dejá que yo te muestre, le estás pasando la cuotras, nada. Dejá que yo te muestre. Solamente comida, chico. ¿Hay huevejas? Solamente comida, chico. Olé, calcada y algodón. Necesito cambiar el bañal. No, 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 no. Vamos a solucionamos el tema. ¿Cómo puede ser que los chicos necesitan ropa, necesitan pañales? Quieren tomar unos mates, algo. Si estás rejagado de hambre esos dos días. Ahí no tienen para cocinar nada. No tienen para cocinar nada. ¿Qué te piensan que por una ollita van a comer 50? El lugar se llama Galería Comercial Sin Fronteras. Se están reclamando viviendas para ellos. Son personas que estaban alquilando y que han sido desalojadas. Lo que están pidiendo es que dentro de las viviendas que están casi bajo la autopista, digamos, enfrente de la autopista, puedan tener la posibilidad de pagar. Hay 20 familias y todas tienen capacidad económica para pagar y proponen eso. Han sido echados de los lugares que estaban alquilando, no por cuestiones económicas, sino por cuestiones que tienen que ver con la presunción o no de que tuvieran COVID o que hubieran tenido COVID. Bueno, sí, estamos acá desde la Defensoría trabajando en conjunto con los vecinos y vecinas para ver si podemos encontrar una solución que no haga de la intervención de la policía una situación de riesgo para ninguna persona del barrio. La intención es justamente eso, es ver cuál es la salida, porque como vecinos y vecinas del barrio tienen derecho a una salida habitacional. Muchos de ellos son inquilinos que se les fue negado el derecho a censarse por parte de propietarios. Entonces también hay que justamente trabajar sobre eso. Es una problemática que sabemos que es muy frecuente en el barrio y que muchas veces cercena el derecho al vecino a acceder a su vivienda.